Yo pienso que, ¿qué pudo haber cambiado? Primero los jugadores cambian, la composición de la nómina que teníamos en su momento, nosotros teníamos jugadores primero de mucha experiencia, experiencia internacional, campeones con un recorrido muy importante a nivel futbolístico y que en situaciones difíciles y complejas siempre aparecían. Yo pienso que eso nos ha faltado como equipo. Como equipo crecer, tenemos jugadores de experiencia, tenemos jugadores muy jóvenes y yo siento que como equipo nos ha faltado eso. Entonces ahí puede ser una gran diferencia. En el ámbito de técnicos y entrenadores no voy a hablar porque siempre he compartido que la responsabilidad es de quienes jugamos, de quienes salimos a dar la cara. El entrenador está ahí para dirigir, está ahí para apoyar. Lógicamente también cometerá sus errores, pero al final de cuentas nosotros somos los responsables de lo que pasa en el terreno. Y si vamos a hacer una evaluación de lo que ha pasado, tendremos que evaluar los jugadores que hemos estado durante todo ese proceso, quiénes han llegado, quiénes han salido, cómo se han conformado las nóminas, quién ha dado sus 100, quién ha dado menos del 100. Entonces, si la evaluación va a ser que sea por parte de los jugadores, de los cuerpos técnicos, realmente no pienso conversar. Conversar.